Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Los Tigres vs Orlando City se enfrentan este martes 5 de marzo por la ida de octavos de final de la CONCACAMPIONS. En duelo entre los universitarios y los leones, el cuadro de la MLS ganó su primera eliminatoria de la CONCACAMPIONS. Tras vencer por marcador global al Calvary por 6-1 en la primera ronda, un 3-0 en la ida y un 3-1 en la vuelta. Recordemos que el conjunto felino llega tras perder 1-2 frente a Toluca en la Liga MX y espera levantar cabeza en la CONCACAMPIONS. Por otro lado, los leones de USA acaban de sufrir una terrible goleada por parte del Inter de Miami, de Lionel Messi y Luis Sárez. Donde el peruano Pedro Galese recibió 5 tantos y espera poder celebrar su primera victoria en el año frente al Tigres. Ya que de sus últimos 4 partidos solo pudo ganar 1. Por otro lado, los Tigres ganaron su primera eliminatoria al derrotar al Vancouver. Con un marcador de 4-1 en la primera ronda, empataron 1-1 en el compromiso de ida y ganaron por 3-0 en el duelo de vuelta, que se jugó en el Volcan. Tigres venció en el certamen del año pasado a Orlando City. El conjunto mexicano empató 0-0 en la ida celebrada en el estadio universitario y para la vuelta empató 1-1, lo que le valió al equipo de la Liga MX estar en la siguiente ronda. Tigres fue semifinalista la temporada pasada y busca ganar esta edición para así llegar al próximo Mundial de Clubes. Luego de que León se quedó con el triunfo en la edición pasada. ¿Ustedes qué equipo creen que ganara? ¿Orlando City o los Tigres? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.